Miren, sobre Indepavi, sobre este tema yo te puedo decir que lo conozco muy bien, porque personalmente recibí las denuncias y las mandé a investigar, y lamentablemente todas las denuncias fueron comprobadas, ampliamente comprobadas. Así que ayer se capturó a este y a otro grupo de funcionarios y yo decidí reestructurar Indepavi completo, porque estaban extorsionando, robando descaradamente. Tú no sabes la indignación que yo siento por dentro cuando sé esto. Bueno, esa indignación lo puede llevar a uno a quién sabe a qué. Si hubiera, que no lo hay, gracias a Dios, porque tenemos una constitución humanista, pero si hubiera pena de muerte yo fusilar a la gente que hace eso, burlarse de la confianza pública para robar al pueblo. A los corruptos habría que fusilarlo. Pero bueno, nuestra constitución y nuestras tradiciones de respeto a la vida, y así debe seguir siendo, por algo debe ser, ¿verdad? Es un principio sagrado, sagrado. La vida solo la puede quitar quien la da. Dios, nuestro Señor, y Cristo Redentor, el Cristo de nosotros. Ahora, sobre esto hay que hacer una reflexión. Fíjense ustedes, teníamos un ataque, tenemos todavía, menor pero lo tenemos. Diciembre, enero, febrero, marzo, muere nuestro comandante, el ataque se incrementa para las elecciones de abril, de especulación de los productos, de acaparamiento, y resulta que Indepavi, sus principales directivos, iban a los negocios, a los grandes negocios, para cobrarle y decirle, miren lo que decían, bueno, me pagas dos millones de bolívares y no te cierro, y puedes hacer lo que te dé la gana con tu producto. Esto no es una burla al país, al pueblo, a uno que pone su confianza en esos funcionarios. Bueno, ahí hay un expediente, que la fiscalía, los tribunales continúen. Yo tomé la decisión de convocar a un hombre revolucionario que conoce muy bien, que es el compañero Eduardo Samán, le he dado instrucciones muy precisas, para que asume Indepavis con fuerza. Y vayamos a acompañar al pueblo, en su lucha contra la especulación, en su lucha contra el acaparamiento, una Indepavis verdaderamente del pueblo, honesta, socialista. Bueno, compañeros, ¿hay más preguntas?